Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí me enterrarían un nuevo video Y bueno, estamos justo donde lo dejamos En el episodio pasado Y vamos a ir por Skeletron Para, bueno, para empezar a Ya ir contra el Hard Mode Estamos avanzando muy rápido Y bueno, espero que esté teniendo muchas visitas De los episodios Para que, bueno, así sigamos Grabando más videos, ya que él Me está regalando mucho su tiempo Porque casi no tiene tiempo, entonces Hoy tuvo, puso las colminas Hoy tuvo un día de descanso, entonces Le dije que grabáramos Y ahorita estábamos grabando todo de seguido Así que, me invocó El Ojo de Cthulhu, así que, bueno Vamos a ir ahorita contra este Skeletron y bueno Pues ahorita vamos Contra el Ojo de Cthulhu, ¿no? Bicho Félix Yo diciendo todo el pedo De que vamos a ir a buscar al Skeletron y me invocas al Ojo Pues órale, vamos De una vez, ¿no? Nos acercamos al De una vez vete caminando Para la derecha Para ir con el Skeletron Porque si nos gana No, nos alcanza la noche Si nos alcanza, güey, no mames Acaba de iniciar la noche No, ya sé lo que te digo No, si nos alcanza Tú vente Llegamos ahí como a las 11 Se supone que solo se puede encontrar en ¿Cómo se llama? En el subsuelo No manches, ese sale en las 12, sí ¿Ah, sí? Sí No mames Pues yo la mayoría de las veces Me los encuentro en el subsuelo Como no sale random, no Pues al parecer ¿Recogiste el loot del Ojo? Sí Ah, ok Ahí sé yo Ah, entonces tienes el oro, tú Porque nos da como 5 de oro No olvídalo, confi Sí Sí, no, no No alcanzamos a matarlo Apenas vamos a la mitad del camino Ah Ah, pues nos hacemos una mina En lo que se se debió otra vez Pues sí Una por ahí cerca, ¿no? ¿Tienes torches? ¿Puede que me hace una? Eh, sí Damos unas, damos unas Ah, espérame Damos unas Ahí no Dije unas, no unas También tengo unas Ah, perdón No tengo unas Perdón Ay, perdón Es grave Ahí está Este pendejo Sí, lo matamos Tú dale A la cabeza Nada más No me lo traigas Hazle el NPC Hazle el NPC Ay, pero pues Espérame Ya Ay, me comí una honguita Empecé Pégale a la otra mano Ya Te dije que si se moría Ay Pero yo también Mátalo 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 Pégale Mátale mapes Dale mapes Se lo matas, ¿no? Sí Qué hueva Sí, sí Aguas ¿Ahora te lo sigas viendo? Sí Y ahora sí voy a ir Chinga para allá Oye, tú también te habías encontrado Uno para afilar El de rueda para afilar Sí Ah, es que yo también Ando cargando uno Mira mames En esta serie Tuvimos un chico Estamos teniendo un chico de suerte Sí Ah, pero yo te dije En experto No Así se agarra Cayo Ah, huevo Luego, luego Sí, es la que quería Au, nos faltan llavecitas Mátalo, mata Oye, no manches Aquí nunca me había apreciado una trampa de estas Aguas ¿Con qué? Con la... ¿Cómo se llama? Con la de... Trampa de dardos Ah, tú te crees esto, ¿no? Oh, genial Para el doble invocador It's a trap Dale y te lo doy Invocas otro Opa Oye, sí, sí Ah, aquí está la mecánica Sí, es cierto Te iba a decir eso De que la mecánica no está Ah ¿Arriba o pa' abajo? Bueno, pa' arriba Ya dije pa' arriba No Ufas ¿Solda ahí? ¿Solda ahí? Oh Bueno, nada más Sí, sí, nada más ¿Dónde arriba? Arriba O sea, ¿arriba de mí? Ah, sí, ya lo vi Ok No mames, hay un buen Espérame Me deja Ah Pues pura caca de vaca Bueno Aquí salió un proyectil mágico Para ti Voy a agarrar un coche de aquí Le voy a meter todo lo inútil Ah, y aparte quiero el slime para el rey Para mí voy a tener una montura Ah, cierto Sí, cierto Ah, me dejaste sin la torcha Sí, cierto Ahí te voy Va Yo se las di Sí, ya lo sé Pero es que tenía mil y cachito Oh, el escudo de cobalto Genial Esto lo voy a cambiar por el rey No, porque ahí están mis porquerías Ahí ya la agarré toda Todo pendejo Bueno, ya agarré el de oro Si tienes una llave Si tienes una llave, úsala por ahí A ver, aguanta que voy a dejar la porquería también en top Bueno, eres Mames Mames Que había 10 bichos aquí Te vas a matar, güey Casi Casi, me encontré otra llave, ya abriste, también había un cofre allá arriba y, espérame tengo llave. Me vienen un buen, espérame, te los tanqueo. Voy a darle de allá arriba, espérame. ¿Qué había ahí? Nada importante, un Ojo de Cthulhu y ya. Ah, sí, la Luna Azul, el de baño cuerpo a cuerpo, ojo de Cthulhu. Ah, creo que... ¿Quieres la Muramasa? ¿Por qué me llevas a la izquierda? No sé cuánto... No sé si sea mejor que la que traigo la Muramasa. Pero para la... de la noche, güey. Mmm, buen punto. A la verga, que este espacio está enorme, güey. No, bueno, voy contigo. Listo. ¿Te güey aguas? Fíjense, agarra un turo. Te escondes en la puerta y más bien te mueres en los pinches. Pues me mato. Estoy checando mi inventario. Ah, entonces para... Yo también necesito las... ¿Cómo se llama? Las esporas. Ok. Encontré otra llavecita. Ah, ya encontré cofre, genial. Para vender lo mínimo. Sí. Tengo ya dos de alquimia. ¡Uy! Ya me saltó el muñeco vudú del bonero. ¿Ese por qué era? Ah, para... Para invocar Skeletron. Ajá. Otra llave dorada. Ah, veanme. Voy a dejar todas mis porquerías otra vez. Gente, dime que cofre para no agarrar dos estados. Ah, es uno de... De madera. Porque yo nada más veo el cofre y lo agarras todo. No. Los enemigos que me dejaste. Sorry. ¿Ya andas por aquí? Ah, sí, ahí. Mátamelos. No están tocándome la puerta. Voy. Ah, chingado. ¿Dónde están los andares? Sí, ya la exploramos toda. Segura. Sí, ya no quedan cofes. Más terrible. Sí, lo que se me hace raro. Porque ya no te... Este... Ya no hay cofres de... Biomas, pues. Eso es lo malo. Oh, mira ese Slime Premium Eyeor. Bueno. Ya podemos vender las llaves. Ahora sí, usa la porción de arrecal. Ah, me abandona. Sí. Yo te dije, usa una porción de arrecal. Ah, no. Ya están ocupados todos. Ah, ahorita la salen. Déjame bajar. Sí, sí, déjame bajar. No, bajo contigo. No, ya son 33 minutos. Espérame. Tengo que cortarle. No sé, Manny. No sé, Manny. Bye.